en el cuerpo y la sangre que es la hostia consagrada, sino más profundamente en esa alma y divinidad que tiene que quedar en nosotros al tomar ese cuerpo y esa sangre, la forma que contiene a nuestro Señor vivo. En este domingo donde celebramos el primer domingo de Adviento, domingo de preparación para celebrar el nacimiento, recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo tiene que quedar en nuestros corazones, que no es solamente recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino más estar presente que este es un tiempo de preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos cuándo viene. Él dice que viene como ladrón en la noche y ni él mismo lo sabe, de acuerdo a la palabra. Solamente el Padre que está en los cielos. Es decir, que en ese doble evento de recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que quede en nuestros corazones, que este es un tiempo de espera para la segunda venida de nuestro Señor. Señor, en este domingo vamos a disfrutar del gozo, de los misterios gozosos, aunque los domingos y los miércoles hacemos los misterios de gloria. Pero nosotros hoy vamos a orar por el gozo de nosotros haber llegado a este día, la gloria de nuestro Señor, esperando que cada uno de nuestros familiares, en nuestros corazones, en nuestras familias, sintamos ese gozo y que ese ángel, ese espíritu de la Navidad reine en cada uno de nosotros, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros países, en el mundo entero. Vamos a dedicar este Santo Rosario por las intenciones del Papa Francisco, por su salud, por su ministerio, por sus intenciones particulares y universales para la Iglesia, por la salud del Papa Emérito, por la salud de cada uno de nuestros obispos, en el mundo entero, diáconos, sacerdotes, por nosotros mismos, cristianos, católicos y no católicos, y por cada ser humano que en el fondo tenemos esa sed de amor y el amor es Dios. Esa es la definición de Dios. ¿Qué es Dios? Amor. ¿Quién es Dios? Amor. Vamos a dedicar también este Santo Rosario por las almas del purgatorio, especialmente las almas olvidadas por comunidades, familiares y amigos. Por las almas de nuestros seres queridos, con la esperanza de que está en la presencia de Dios por toda la eternidad, pidiéndole a Dios que permita a través de Él dar una mirada hacia nosotros y que esas sean las bendiciones que a cada momento de nuestras vidas, los detalles que Dios tiene para con nosotros en cada instante. Sobre todo, que nosotros que nosotros sepamos valorarlo y aceptarlo por los encarcelados, por los enfermos, por los más vulnerables, los niños y los ancianos, pero también por nuestros jóvenes adultos y por cada uno de nosotros. Dándole gracias a Dios también por la época en la que nos ha tocado vivir. no es más difícil ni más fácil que en ninguna época. Simple y llanamente es cuando nos ha tocado vivir para todos juntos construir el reino de Dios aquí en la tierra y luego disfrutarlo para toda la eternidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el primer misterio gozoso vamos a meditar la Anunciación del Ángel Gabriela María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos ejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y la muerte, amparanos Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. En el segundo misterio, gozoso vamos a meditar la visitación de María a su prima Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. En el tercer misterio, gozoso vamos a meditar el nacimiento de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. En el cuarto misterio gozoso vamos a contemplar la presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén y la purificación de María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. En el quinto misterio de gozo, vamos a contemplar el niño Jesús, perdido y encontrado en el templo de Jerusalén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y la muerte, amparanos, gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los deterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este estierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos signos y alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias hermanos, quedamos preparados, que queden nuestros corazones, recordando como cuando nosotros cumplimos año. Estamos celebrando el día que nacimos, pero también tenemos que seguir en la vida, esperando el día que nos vamos de retorno a la Patria Celestial. Vamos a esperar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero preparándonos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sin las distracciones que nos presenta el mundo. Dios lo bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Buenas tardes a todos. Todos tenemos intenciones. Estamos pidiendo por el alma de Fortunato Pérez, Nancy Guarán, para que Dios los tenga en su santa gloria. Pedimos por el alma de María Pastora Torres, en su cuarto aniversario fallecida. Estamos pidiendo que esté gozando del cielo. Pedir por sus hijos y por su esposa. Estamos pidiendo por el alma de Sonia Landa Verde, que está cumpliendo tres años de fallecido, para que esté habitando en el reino del Señor. Pedir por sus hijos. También estamos orando en acción de gracias, por el décimo segundo aniversario de Angie y Marcelo, para que Dios los mantenga unidos en amor, salud y prosperidad. Estamos orando en acción de gracias por la unidad de los hermanos. Pedir por la familia Guzmán, que Dios los mantenga siempre juntos. Por el cumpleaños de Heidi Carolina Barrientos, para que Dios las siga bendeciendo siempre. Pedir por su hermana Elsa. Pedir por la salud de Ramón Pérez Rey y Tony Duque, para que tenga pronta recuperación. También estamos pidiendo por la salud de Rogelio Muñoz, para que Dios le dé su pronta recuperación. Y por Irais Cruz, para que Dios le dé fortaleza y fe en momentos difíciles. Hermanos, vamos a continuar con la oración de la Prodroquia. Pues ya se acabó nuestra celebración de 75 años. Vamos a realizar la oración de la Prodroquia anterior, que usábamos antes de nuestra celebración de 75 años, de nuestro aniversario. Vamos a ofrecer esta oración de la Prodroquia. Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos y amarnos a vivir como tus discípulos. A través de tu Hijo Jesús, nos has encomendado la gran misión de evangelizar y construir tu reino en el mundo. Envía a tu Espíritu Santo, para que guíe nuestro trabajo hacia la renovación espiritual de nuestras familias y de nuestra Prodroquia. Llena nuestros corazones con tu amor, para que podamos apreciar nuestra diversidad y usar nuestros dones para servirte mejor. Confiamos nuestra familia Prodroquial al cuidado de María, la Madre de Cristo Rey, y pedimos su intercesión al dar testimonio de la Buena Nueva. Amén. El canto de entrada es el número 258 en el libro de Floricanto. Dos, cinco, ocho. Tiempo de espera, tiempo de esperanza, es el Señor el que llega, ven a salvarnos, Señor. Tiempo de espera, tiempo de esperanza, es el Señor el que llega, ven a salvarnos, Señor. Tú que sueñas otros días, otros cielos, otra tierra, se han cumplido ya los tiempos, es la hora del Señor. Tiempo de espera, tiempo de esperanza, es el Señor el que llega, ven a salvarnos, Señor. Tú que marchas en las sombras, tú que buscas claridades, tú que en medio de las cosas, vas buscando la verdad. Tiempo de espera, tiempo de esperanza, es el Señor el que llega, ven a salvarnos, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, regala Santa María, siempre virgen, a los ángeles, y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Conceda a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene a nosotros, para que mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vieran contigo, y en la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice, a la casa de Israel, y a la casa de Judá. En aquellos días, y en aquella hora, yo haré nacer del tronco de David, un vástago santo, que ejercerá la justicia, y el derecho de la tierra. Entonces, Judá, estará a salvo. Jerusalén estará segura, y la llamarán, el Señor, es nuestra justicia. Palabra de Dios. A ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma, a ti, Señor, a ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma, a ti, Señor. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. a ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma, a ti, Señor. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. A ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma, a ti, Señor. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad, para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles, y les da a conocer su alianza. A ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma, a ti, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo, a los tesalonicenses. Hermanos, que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el fin en que venga nuestro Señor Jesús en compañía de todos los santos. Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene, para agradar a Dios, según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya Haz Señor que podamos ver tu amor Y que tu salvación nos toque a todos Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo Por el estruido de las olas del mar La gente se murirá de terror y de angustiosa Espera por las cosas que vendrán sobre el mundo Pues hasta las estrellas se envolverán Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube Con gran poder y majestad Cuando esas cosas comienzan a suceder Pongan atención y levanten la cabeza Porque se acerca la hora de su liberación Estén alerta para que los vicios, la embraguez y las preocupaciones de esta vida No entorpezcan su mente Y aquel día los sorprenda desprevenidos Porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra Belen pues y hagan oración continuamente Para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder Y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre Palabra del Señor Ok hermanos buenas tardes a todos de nuevo Hoy es un día importante porque es el primer domingo de Adviento Y me gustaría predicar sobre el Adviento un poquito Quiero orientarnos para estos 27 días de preparación Es cierto hermanos El Adviento es un tiempo de preparación Nos estamos preparando para que? Para la venida del Señor ¿Verdad? Vendrá al final de los tiempos como juez De vivos y muertos Y vendrán la Navidad Como niño recién nacido Al prepararnos para la venida del Señor Vemos el fruto de esa preparación La conversión Vemos o sea experimentamos una transformación En nuestras vidas Eso es lo que quiero que nos enfoquemos Durante este tiempo de Adviento Como católicos estamos acostumbrados A prepararnos Por ejemplo nos preparamos para Recibir Los sacramentos de la iglesia La primera comunión La confirmación El matrimonio Honestamente Una de las mayores frustraciones Para mí Como sacerdote Es cuando alguien No toma en serio Su preparación sacramental Cuando no lo hace De corazón Muchísimos católicos Desafortunadamente Muchos católicos simplemente Cumplen los requisitos Hacen lo que tienen que hacer Solo porque quieren una celebración Pero la preparación sacramental Que vale la pena Implica una transformación real Una nueva forma de vida Fíjense hermanos A veces la preparación para el matrimonio Un ejemplo La preparación para el matrimonio Es frustrante Porque las parejas Harán estas preguntas Con el seño fruncido ¿A qué charlas Tenemos que asistir? ¿Qué clases se requieren? Para ellos Es triste Para ellos La preparación para el sacramento En el matrimonio Es solo una lista De tareas pendientes Pero si la pareja Tiene la actitud correcta Me preguntan ¿Cómo va a usar Dios Este tiempo de preparación Para Para cambiarnos Para modelarnos En algo mejor Esa pareja Para permitir que Dios Purifique su relación Ellos van a utilizar Su preparación Para profundizar Su confianza en Dios Y su compromiso Con la iglesia Cultivarán Nuevos hábitos Que les ayudarán A tener un matrimonio Santo Hermanos Existe la tentación De concentrarse En todo lo externo La preparación Matrimonial Quieren comprar Del vestido Y encargar Las flores Y contratar A un DJ Y planificar La luna de miel Y todas esas cosas Son muy muy buenas Esos aspectos De una boda Nos traen Alegría Emoción Sin embargo Hermanos Fíjense bien Por favor La parte Difícil De la preparación Matrimonial Es el examen De conciencia Es decir La pareja Tiene que mover Las cosas En su corazón Para que Dios Se convierta En el centro Y la base De sus vidas Juntas La preparación Matrimonial Exitosa Una preparación Matrimonial Exitosa Resulta En una relación Renovada Con Dios Ok Hermanos No sé si estamos En la misma página O no Podemos aplicar Todo esto A nuestra preparación Para el viento Ok Podemos ver Como es esa relación Con nuestra preparación Para la venida De Cristo La tentación Para nosotros Es enfocarnos En lo externo Podemos centrarnos En los adornos Navideños Los regalos Las fiestas Esas cosas Son de vital Importancia Esos aspectos De la navidad Nos traen Alegría Emoción Sin embargo Hermanos La parte Difícil Del adviento Es el examen De conciencia Tenemos que Mover Las cosas En nuestro corazón Para que Dios Se convierta En el centro Y la base De nuestra existencia Aquí en la tierra Un adviento Exitoso Resulta En una Profundización De nuestro amor Por Dios Y por los demás Eso significa Un Verde Ver cambio Dentro De nosotros Ok hermanos Una transformación Real Fíjense Fíjense Una transformación Real Es el objetivo Del adviento Pero como Logramos Ese objetivo Alguna vez Han oído hablar De la técnica Empezar Dejar Continuar Les recomiendo Este método Para tener Un adviento Más Significativo Y es fácil Hermanos Empezamos Hacer algo Que es nuevo Y vale la pena Dejamos De hacer Algo poco Adecuado Como algún Vicio Y continuamos Haciendo algo Que es fructífero Podemos Empezar A rezar El rosario Todos los días O pasar Más tiempo Con la familia Podemos Podemos Dejar Dejar De guardar Rencor O dejar De beber En exceso Podemos Continuar Yendo a misa Siendo generosos Con nuestros dones Con nuestras bendiciones Hermanos Esos son Son ejemplos Generales Pero estoy Pero estoy Hablando De cambios Concretos En nuestras vidas Nuevos hábitos Que reflejan Nuestro deseo De ser Diferente La idea Es que Cada Individuo Escuchando Estas palabras Puede Decidir Quiero Empezar X Tengo Que Dejar De ser Y Y Debo Continuar Z Fíjense Hermanos Déjenme Decirles Algo Importante Si se Toma En serio El Adviento Y Si Se Toma En serio Empezar Dejar Continuar Hay que Prestar Atención Tanto A sus Hábitos Nuevos Como A su Corazón Con este Método Empezar Dejar Continuar Nuestra Vida Se Verá Diferente Que Bueno Porque Estaremos Cultivando Nuevos Hábitos Routinas Costumbres Positivas Pero La Transformación Que Experimentamos Durante El Arbiento La Transformación Que Dios Quiere Va Más Allá De Lo Externo Este Nuestro Corazón También Hermanos Para concluir No sé si me Explico o no Pero Anteriormente Estaba hablando De la preparación Sacramental Un Padre También Tiene que Hacer la Preparación Sacramental Para su Ordenación Sacerdotal Yo Me acuerdo Cuando yo Estaba En los Últimos Meses De mi Tiempo En el Seminario Había Algunas Cosas Externas Que Tenía Que Hacer Tenía Que Comprar Mi Casuya Imprimir Programas Para mi Primera Misa Elegir La comida Para la Recepción Etcétera Estaba Bien Ocupado Con todas Estas Cosas Externas Pero Mi Director Espiritual Siempre Me Obligaba A Reflexionar En Estos Días Como Está Dios Moldeando Mi Corazón Como Un Alfarero Molde Al Bartro Como Está Cristo Cambiando Mi Vida Como Está Espíritu Santo Purificando Mi Carácter Ese Trabajo Interno La Transformación Del Corazón Eso Es lo Más Importante Y Esa Transformación Interna Todavía Se Está Produciendo En En Y En Ti Yo Supongo Que El Adviento Es Un Tiempo En El Que Recordamos Que Dios Aún No Ha Terminado Con Nosotros Los Animo A Disfrutar Por Favor Las Cosas Festivas Las Cosas Externas De Estos Días Felices Al Mismo Tiempo Dejemos Que Dios Nos Cambie Que Cambie Nuestros Hábitos Y Nuestro Corazón Creo En Un Solo Dios Padre Todopoderoso Creador Creador Cielo De Tierra De Todo Lo Visible Un Invisible Creo En Un Solo Señor Jesucristo Hijo Único De Dios Nacido Del Padre Antes De Todos Los Siglos Dios De Dios Luz De Luz Dios Verdadero De Dios Verdadero En 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 Misma Naturaleza Del Padre Por Quien Todo Fue Hecho Que Por Nosotros Dos Hombres Y Por Nuestra Salvación Bajó Del Cielo Y Por Hora El Espíritu Santo Se Encarnó De María La Virgen Y Se Hizo Hombre Y Por Nuestra Causa Fue Crucificado En Tiempos De Poncio Pilato Faleció Y Fue Sepultado Y Restó El Tercer Día Según Las Escrituras Y Subió Al Cielo Y Está Sentado A Derecho Del Padre Y Nuevo Vendrá Con Gloria Para Buscar Navíos Y Muertos Y Su Reino No Tendrá Fin Creo En Espíritu Santo Señor De Ador De Vida Que Procede Del Padre Y Del Hijo Que Con El Padre El Hijo Recibe Una Desperación Y Gloria Y Que Habló Por Los Profetas Creo En La Iglesia Que Es Una Santa Católica Apostólica Confieso Que Un Solo Bautismo Por El Perdón De Los Pecados Espero La Resurrección De Muertos Y La Vida En Mundo Futuro Amén Esperando La Venida De Emanuel Dios Con Nosotros Ofrecemos Estas Peticiones Con Fe Por La Iglesia Para Que Nos Preparemos Para La Venida De Nuestro Señor En Este Tiempo De Adviento Roguemos Al Señor Te Rogamos Señor Por Los Cristianos De La Tierra Santa Para Que La Paz Reine Donde Cristo Llevó A Cabo Su Ministerio Roguemos Al Señor Por Los Diplomáticos Y Embajadores Para Que Sean Instrumentos De Justicia Y Fraternidad Auténtica En Todo El Mundo Roguemos Al Señor Por El Cuidado De Nuestro Mundo Para Que Los Recursos Naturales Sean Protegidos Y Usados Justamente Roguemos Al Señor Por Quienes Se Encuentran Sin Techo Para Que Tengan Comida Alojamiento Y Medicina Especialmente En Estos Tiempos Venideros Roguemos Al Señor Por Las Familias De La Iglesia Cristo Rey Para Que Entreguemos A Dios Nuestras Preocupaciones Y Ansiedades Para Recibir A Su Espíritu Santo Más Plenamente En Nuestros Corazones Roguemos Al Señor Por Nuestros Queridos Difuntos Para Que Entren Gozosos En El Reino De Dios Roguemos Al Señor Dios Todopoderoso Enviaste Tu Hijo Para Vivir Entre Los Pobres Y Los Menospreciados Humildemente Te pedimos Que Escuches Nuestras Peticiones Con Misericordia Y Amor Te lo Pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ven Ven Señor No Tardes Ven Ven Que Te Esperamos Ven Señor No Tardes Ven Pronto Señor Ven Ven Señor No Tardes Ven Ven Que Te Esperamos Ven Ven Señor No Tardes Ven Pronto el mundo muere de frío el alma perde el calor los hombres no son hermanos el mundo no tiene amor ven, ven Señor no tardes ven, ven que te esperamos ven, ven Señor no tardes ven pronto Señor envuelto en sombría noche el mundo sin paz no ve buscando va una esperanza buscando Señor tu fe ven, ven Señor no tardes ven, ven que te esperamos ven, ven Señor no tardes ven pronto Señor al mundo le falta vida al mundo le falta luz al mundo le falta el cielo al mundo le faltas tú ven, ven Señor no tardes ven, ven que te esperamos ven, ven Señor no tardes ven pronto Señor oren hermanos para que sacrificio mío de ustedes sea agradable Dios Padre todopoderoso ven, ven que te esperamos recibe Señor esos dones que te ofrecemos tomados de los mismos bienes que nos has dado y es que lo que nos das en el tiempo presente para aumentar nuestra fe se convierta para nosotros emprende tu redención eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar Señor Padre y Santo Dios Todopoderoso Eterno por Cristo Señor nuestro quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado de este antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar del himno de tu gloria santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana, oh sana, oh sana oh sana en el cielo oh sana, oh sana, oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana, oh sana, oh sana en el cielo oh sana, oh sana, oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes de mismo modo acabar la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la lianza nueva eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de la fe anunciamos tu muerte Señor proclamamos tu resurrección ven Señor ven Señor Jesús así pues Padre celebrar una hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan divino y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuerde el Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuiden de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuerde también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los Apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu vida Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre y Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo tu honor y tu gloria por los cielos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y si quieres bir enseñanz de nosotros atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes cancion y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste supóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos, 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 danos la paz ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, Señor, Señor es en mi casa es una palabra que va a estar en paz gracias En este momento vamos a ofrecer la oración de comunión espiritual Para los que están participando desde su casa Para los que no van a comulgar en esta misa Creo Jesús mío que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y ahora como si ya te hubiera recibido Me uno y me abrazo todo a ti No permita Señor que más me separa de ti Amén 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 Gracias. Gracias. El canto de comunión es el 260. 260. 260. Que tu amor nos salve, ven a redimirlos, ven Señor, no tardes. Qué larga es la noche, como el centinela que aguarda la aurora, los hombres te esperan. Con la Virgen, Madre, te espera la iglesia. Ven a nuestro mundo, que tu amor nos salve, ven a redimirlos, ven Señor, no tardes. Qué bella es la noche, cuadrada de estrellas, y voy de tu mano, las veo más cerca. Ven a nuestro mundo, que tu amor nos salve, ven a redimirlos, ven Señor, no tardes. Levanta los ojos del sueño despierta, que baja al Mesías del cielo a la tierra. Prepara el camino, que tu amor nos salve, ven a redimirlos, ven Señor, no tardes. La noche ha pasado, el día se acerca, el Dios con nosotros ya está en nuestra tienda. El Hijo del Padre, que tu amor nos salve, ven a redimirlos, ven Señor, no tardes. Amanecerá el Señor sobre ti, Jerusalén. Amanecerá el Señor, amanecerá sobre ti, Jerusalén. Amanecerá el Señor, amanecerá sobre ti, Jerusalén. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor, amanecerá. Levanta tu mirada, contempla su grandeza, tu Salvador, tu Salvador, tu Salvador, te viene a liberar. Amanecerá el Señor, amanecerá el Señor, amanecerá sobre ti, Jerusalén. Amanecerá el Señor, amanecerá sobre ti, Jerusalén. Sobre ti, Jerusalén, una estrella, una estrella brillará. Amanecerá el Señor, amanecerá sobre ti, Jerusalén. Amanecerá la luz de la mañana, la aurora deluciente, tu Salvador, tu Salvador, tu Salvador, te viene a liberar. Amanecerá el Señor, amanecerá sobre ti, Jerusalén. Amanecerá el Señor, amanecerá sobre ti, Jerusalén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, Mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar por un momentito, por favor. Tenemos anuncios y luego una presentación especial. Número uno, ustedes ya ven las coronas de Adviento aquí en el santuario. Todavía tenemos coronas de Adviento. Es una venta de coronas de Adviento allá en el vestíbulo. También tenemos velas. Si ustedes ya tienen su corona en la casa, pues tenemos velas también para el tiempo de Adviento. También ustedes obviamente vieron los artículos religiosos en el vestíbulo. Nuestros hermanos de la Tierra Santa. Ellos siempre están aquí el fin de semana en el Día de Acción de Gracias. Ellos tienen su venta allá y comprando artículos religiosos de madera de olivo. Estamos apoyando económicamente a los cristianos, los católicos en la Tierra Santa. Específicamente en Belén y en Jerusalén. Y ellos dependen de estas ventas en Belén, en Jerusalén. Sin embargo, debido a la pandemia, los peregrinos no pueden llegar a Belén, a la Tierra Santa. Están sufriendo muchísimo. La pandemia ha afectado a ese pueblo muchísimo. Por eso, sus hermanos aquí en los Estados Unidos tienen estas ventas en las farroquias católicas por todos los Estados Unidos. Están invitados a pasar, ver lo que tienen. Si quieren comprar algo, tal vez regalo para la Navidad para un ser querido. Ahí está en el vestíbulo su grasa a nuestros hermanos de la Tierra Santa que han sufrido mucha persecución en estos últimos años. Pero todavía están perseverando allá en la Tierra Santa. También en el vestíbulo tenemos esas hojitas. Son las novenas para la Virgen de Guadalupe. Si quieren llevar una novena, es gratis. Obviamente, el 3 de diciembre, este viernes, empieza la novena a la Virgen de Guadalupe. Estamos tratando de realizar como comunidad entera. Comunidad americana, comunidad hispana. Hay copias en inglés y español. Si no van a venir para realizar la novena aquí en el templo, pueden realizar desde su casa. Como familia en la iglesia doméstica. Por favor, lleven su novena de la Virgen de Guadalupe. Por favor, el sábado, el sábado es el 4 de diciembre. Vamos a tener un retiro especial para jóvenes. O sea, nuestros hermanos de 18 años de edad a 34 años de edad. Es un retiro de Adviento. Y va a tener lugar en la iglesia Santa Inés, en el West. Están invitados los jóvenes de nuestra comunidad. Es un retiro de un solo día. De 10 de la mañana a las 8 de la noche. Hay información en las puertas. Creo que van a repartir esos flyers para los jóvenes que quieren participar, vivir en ese retiro de Adviento. También, hermanos, debemos tener en mente la celebración de la Virgen de Guadalupe. El 12 de diciembre cae en domingo este año. Vamos a festejar el fin de semana entero. Aparte de la fecha, vamos a tener la celebración guadalupana Día Susana. Con todas las prodroquias de las dioses de Colombia. Especialmente las prodroquias con una comunidad hispana. Vamos a tener una celebración diosesana ¿Dónde? En Westerville. En una iglesia maravillosa. Se llama St. Paul's Church. La iglesia de San Pablo en Westerville. Vamos a tener una celebración, danzas, una misa linda en honor de la Virgen el sábado, el 11 de diciembre. Aquí está el flyer con toda la información de esa celebración. Están invitados. Luego, hermanos, ese mismo día, el sábado, el 11 de diciembre, vamos a tener las mañanitas aquí en Cristo Rey. Vamos a empezar por primera vez. Este año va a ser algo diferente. Vamos a tener las mañanitas en la noche. Vamos a empezar a las 10 de la noche. Vamos a cantar a la Virgen, rezar el rosario juntos de 10 a medianoche. Ok, yo no estoy seguro si estoy de acuerdo con este plan, pero ellos me convencieron que tenemos las mañanitas en la noche. Voy a aguantar la noche, pero vamos a tener la celebración las mañanitas en la noche, el 11. Y terminar alrededor de la medianoche, 12 de la mañana. Luego, el día siguiente, el mero día, el 12 de diciembre, vamos a tener nuestra procesión desde la iglesia San Felipe. Vamos a empezar allá a las 11 para llegar aquí a Cristo Rey justo a tiempo para la misa a las 12.30. Están invitados a participar en la procesión. Vamos a tener las danzas y música del rosario en la calle, en East Livingston Avenue, aquí en la calle, para dar testimonio de nuestra fe y nuestra devoción a la Virgen de Guadalupe. Vamos a tener la misa aquí, 12.30. Y luego, después de la misa, vamos a reunirnos en el gimnasio, vamos a festejar allá con comida rica y la obra de la Virgen de Guadalupe, las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Ok, ya saben nuestros planes, el sábado 11 y el domingo el 12. Por favor, aporten la fecha para esas celebraciones tan lindas este año, 2021. Ok. Y, por último, para concluir de esos anuncios, tenemos una presentación especial. Aquí están presentes con nosotros Larislau Godínez y Leticia Guzmán. Ellos, por favor, de pie, Leticia, Larislau. Todos los años tenemos un premio especial en la fiesta de Cristo Rey. Pues hoy no estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey porque, pues, no lo hicimos el fin de semana pasado porque el obispo estuvo presente con nosotros. Pero este fin de semana queremos aprovechar de esa oportunidad de reconocer el servicio, la dedicación de Larislau y Leticia a nuestra comunidad. Yo sé que tenemos muchísimos voluntarios, personas bien dedicadas a nuestra provincia, pero Leticia y Larislau, ellos siempre están pendientes, presentes, sirviendo a nuestra comunidad. Y este premio dice, servidor de Cristo Rey, Larislau Godínez y Leticia Guzmán. Por favor, reciban este premio por su dedicación y servicio. Ustedes han enriquecido la vida de nuestra provincia. Gracias por su servicio tremendo. Podemos felicitarles a Larislau y Leticia. Gracias. Felicidades. Felicidades. Por favor, defienden para la bendición final. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. El canto de salida es el número 273. 273. Que se abran los cielos y que llueva el Redentor. Que se abran los cielos y que llueva el Redentor. Arán. Arán. Arán atán. Que llueva el Salvador. Oye nuestra súplica. Perdona nuestra culpa. Ven a salvarnos. Ven, Señor. Que se abran los cielos y que llueva el Redentor, para nada que llueva el Salvador. En todos los tiempos se escuchan las plegarias, ya no te tardes, ven Señor. Que se abran los cielos y que llueva el Redentor, para nada que llueva el Salvador. Seca nuestras lágrimas, conviértelas en gozo, ven a nosotros, ven Señor. Que se abran los cielos y que llueva el Redentor, para nada que llueva el Salvador.